Con Mario Tejas acá en el campo de la tribuna, bienvenido Mario para el programa deportivo Pisa y Corre Radio 800, la doente del dial, bienvenido a Nicaragua. ¿O duro el torneo? Un poco, muy súper fuerte, súper fuerte del torneo, cada vez lo ponen más fuerte, no sé, me parece que me estoy quedando como atrás de vez en cuando. Bueno y mira, y nos acaba de comentar el licenciado Domingo Centeno que el próximo año, y hay que prepararse porque Domingo Centeno me estaba diciendo que el próximo año Venezuela, Puerto Rico, Honduras, Guatemala y Costa Rica con que iniciaron. ¿Ustedes están preparados para el próximo año? Vamos, no estamos preparados, pero vamos a tratar de prepararnos lo más que podamos y bienvenido a todos esos compañeros que vienen aquí a nuestra patria, en Nicaragua, a celebrar nuestra fiesta en patria y bienvenido. Efectivamente no podíamos dejar atrás esa pregunta, ¿cómo te han tratado de nuevo aquí en Nicaragua, Mario? Yo me siento súper bien aquí en Nicaragua, acuérdate que esta es mi tierra, aquí nací, aquí me he creado y cada vez que yo estoy aquí me siento muy agradecido con toda mi gente. Un saludo para la amplia audiencia del programa deportivo que nos escucha mucho allá en Estados Unidos, Miami, Los Ángeles y toda parte de Estados Unidos, que te van a escuchar el próximo domingo en La Gigante del Dial Radio 800. Un saludo a todos los muchachos que nos miran y nos presentan aquí en Piscorre, un placer y que Dios los bendiga a todos, muchas gracias. Gracias Mario Térez para el programa deportivo Pisa y Corre de Radio 800, La Gigante del Dial Internacional. Gracias.